Mayte Perroni opina sobre la separación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, y esto es lo que dice. Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento. Y darle like al video si te gustó e interesó la nota. Mayte Perroni y William Levy, quienes protagonizaron las telenovelas Cuidado con el Ángel y El Triunfo del Amor en el 2008 y 2010, fueron relacionados sentimentalmente durante las grabaciones de ambos proyectos. Ahora ante el escándalo mediático que surgió tras la separación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, su pareja por más de dos décadas, los medios de comunicación no dudaron en acercarse a Mayte Perroni para preguntarle su opinión sobre esta separación, debido a que se especula que ella tuvo una relación con el actor, no aún él estando en pareja con Elizabeth Gutiérrez. Por lo que Mayte decidió opinar de frente sobre este asunto y dijo lo siguiente, la verdad es que creo que hay que respetar la vida privada de los demás, y yo por todos estos años siempre les he dicho, si de la mía hablo poco, de la vida de los demás mucho menos. Creo que hay que respetar, y si uno pide eso, hay que darlo también, y entonces no me queda más que decir. Expresó la actriz a los reporteros en el aeropuerto de la Ciudad de México, sin tomar una postura clara ante esta situación. Así Mayte Perroni decidió dar esta opinión, sin meterse en muchos problemas, y mucho menos en esta situación que está pasando entre Elizabeth Gutiérrez y William Levy, a pesar de haber sido ella una de las involucradas con el actor, y por lo que se dijo también hubo ruptura en su momento entre estos dos actores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!